A través de Oyer, un fisio con el que he trabajado en el País Vasco, y luego con Carlos Heredia, que es una persona con la que hablo habitualmente para el tema de nuevas cosas que se van incluyendo en el deporte que son fundamentales. Yo creo que como en todo en la vida, la vida va en un proceso y te tienes que poner al día, y creo que nosotros somos igual, no somos diferentes. Entonces con él hablo mucho de este tipo de cosas y los dos me lo recomendaron sin lugar a duda y son dos personas en las que confío mucho. También es verdad que cuando desde el primer momento tú sientes una mejora y la vas reproduciendo día a día con el paso del tiempo, al final es algo en lo que confía. La verdad que ha sido muy sencillo, sobre todo porque se puede adaptar al día a día que tú tengas. Al final, cada uno lo puede integrar en el momento que se quiera. Pues mira, lo utilizo más o menos un par de veces al día. Lo utilizo normalmente cuando vuelvo a entrenar. A la hora de la siesta, pues como en mi casa tengo hijos, echan la siesta, aprovecho de ahí y esa horita pues me siento en el sofá o me tumbo y me pongo normalmente el 5 o el 7, que es para recuperar del entrenamiento. Luego por la noche, cuando antes de irme a dormir, que ya están todos acostados para ver una serie con mi mujer, pues me pongo el 7 para el tema de dormir. Y luego los días de partido, depende a qué hora juegue, me puedo poner el 8 por la noche el día anterior, dependiendo de la hora del partido, si es de noche me lo pongo por la mañana. Y luego unas horas antes, 4 o 5 antes de ir al estadio, me pongo el 1 y el 5, que es un poco para esa energía de cara a pre-competición. Y bueno, la verdad que estoy muy contento. Por ejemplo, pues ayer que jugamos llegué a casa como llegué pronto y siempre me gusta echar a con mi mujer, pues me puse el 5 y el 7 para recuperar el partido que jugábamos a los 3 días ahora. Y entonces pues es algo que ya tengo integrado en parte de mi recuperación y de mi preparación para el partido. Y es verdad que al final te lo pones y no es que notes tú una vibración por dentro, ¿sabes? Muchas veces tienes que confiar en ello. Yo lo hice y al final el resultado está ahí, ¿no? Me ha ayudado a, pues lo que te decía antes, a recuperar más rápido los partidos, dormir mejor, las lesiones, pues la rotura que tuve grande, pues al final no quiere decir que solo sea, pero que es una ayuda enorme, que me ayudó mucho y que al final pues de 10 semanas pasar a 6, es una de las cosas que yo considero que me ayudó a ello. Yo creo que sobre todo cómo me levanto más que otra cosa, o sea, no es que digas he dormido más o... Sí que es verdad que yo sigo durmiendo las mismas horas, pero no sé, me noto con energía constantemente. Sinceramente no necesito siesta normalmente, que es algo que es importante. Yo creo que cuando duermes las horas que tienes que dormir, en mi caso por ejemplo, y con la calidad del sueño correspondiente, que es la que estoy teniendo ahora, me siento a la hora de la siesta y no tengo sueño, me noto descansado constantemente. Y creo que eso pues es lo que todos buscamos, ¿no? A ver, una virtud es complicado porque coge muchos factores, ¿no? No es solo digas el sueño o digas una preparación... Al final, al ser... Yo creo que sobre todo completo. Es un pack muy completo que te sirve para muchas cosas de tu día a día, no solo a nivel profesional, sino también personal mío. Entonces, al final, yo creo que sobre todo que es un pack muy completo y que te sirve para muchas cosas. Sí recomendarían esa a otros compañeros, o bueno, deportistas de otros deportes, porque bueno, al final yo estoy muy contento. Lo uso todos los días, para mí es una herramienta ahora mismo importante en mi día a día. Y bueno, de hecho, hablándolo con compañeros ya lo comentamos y bueno, yo creo que todo el mundo que lo ha probado está muy contento y ese feedback me han transmitido. Para mí el éxito es el esfuerzo, el sacrificio, el cada partido llegar preparado de la mejor manera, acabarlo sabiendo que he dado todo, que he estado mentalmente, bueno, he metido en el partido y yo creo que para mí es lo más importante. Al final, ganar o perder muchas veces son factores que están fuera de ti y yo... Para mí el éxito son los factores que yo puedo controlar y que están dentro de mis opciones, digamos, y haberlo hecho bien. Gracias. 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 Gracias.